Grandes errores que no notaste en Floricienta. Quédate que te los cuento. Error número 1. Este error posiblemente lo hayas visto y ni siquiera te hayas dado cuenta. Te lo digo porque yo vi Floricienta dos veces y me di cuenta hasta la tercera vez que la vi. Todos hemos visto los pequeños errores, como micrófonos en algunas escenas, el accidente de Dominic. Que si no lo has visto te lo dejo por aquí arriba para que después de este video lo veas. Entre otras cosas. Pero casi ninguno ha visto o ninguno ha notado este tremendo error o llamémoslo algo que Chris Morena dejó pasar. En los primeros episodios de Floricienta se habla mucho de Margarita Valente, mamá de Florencia. En la primera temporada nos muestran como Margarita esta persona. Les mostraré un poco de esta escena. Miren lo que hice. Como pudimos ver, toda la temporada nos hicieron pensar que Margarita Valente, madre de Flor y enemiga de Malala, era ella. Lo extraño es que a finales de la segunda temporada, Chris quiso mostrarnos a Margarita. Pero la sorpresa fue que era totalmente distinta a la que nos había mostrado en la primera temporada. Posiblemente Chris quiso mostrarnos el alma más joven de Margarita. O posiblemente la foto de la primera persona fue tomada a alguien cualquiera, porque no se tenía planeada la segunda temporada, o simplemente quisieron cambiarla. ¿Cuál piensas que fue la razón? Comenta aquí abajito que los estaré leyendo. Error número 2 Este error fue un poco más notable, ya que se trata del físico de nuestra protagonista Florencia. En todos los primeros episodios de la primera temporada, vemos a Flor normal sin manchas en la piel. Pero justo cuando Malala saque el retrato de Santillán afuera de su cuarto, se topa con Florencia y le nota la misma mancha de su difunto esposo en la frente, es allí cuando se da cuenta que es la hija de Santillán. Pero lo raro fue que solo se le vio la mancha en unos pocos episodios, después todas las escenas fueron sin marca. Comentarme si te habías fijado es que hasta hoy te das cuenta. Error número 3 Este es un pequeño error que se dio cuando Malala, Delfina y Bonilla fueron a la cárcel. Se supone que siempre se tienen que separar los hombres y las mujeres en celdas diferentes, pero Bonilla siempre lo encarcelaban junto con las mujeres. Solo hubo una vez que lo separaron y lo pusieron solo, pero incluso al final de Floricienta, quedó en las mismas celdas con Delfina y Malala. ¿Qué piensas? Error número 4 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 Error número 4